me invocaste es como cuando el profesor no ha llegado a la aula y me decía no ha venido no ha venido a salir me iba yo no wait, wait, wait tengo problemas con la electricidad ya estaba yo saltando de que no iba a haber clases ahora sí hay clases ahora sí hay clases no, me tichas yo estoy viendo en el whatsapp que todo está diciendo que no se van a conectar sí, la mayoría se estaba viendo pero no, no, no es ya práctica hasta la teacher dije no se va a conectar hasta la teacher va a mandar un mensaje urgente, urgente no, no, no ¿cómo creen? yo se estaba preguntando no ha mandado mensaje la teacher hasta los lentes no me puse ni los lentes por venirme rápido qué valor qué valor ahorita empezamos chicos no se preocupen Dios, qué valor Dios, qué valor Dios me aguarde bienvenidos todos niños hoy soy yo la bienvenida gracias porque si es un minuto es tarde bueno buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes no, pero estoy aquí ok entonces vamos a tener más minutos después en order para tener los minutos que me faltaba ¿verdad? no worries ajá chicos tell me what did you do this this day guys vamos a ver cuénteme tell me something in English guys remember that today is practice 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 ajá oh extraño tenía micrófono apagado y estaba hablando en lo que yo abro in a flat please hello guys hello sorry I pay attention other person in this room I'm sorry okay you are PC right now okay perfect I understand that okay who else what what can you say guys about the last class please we were talking about what niños guys please remember to me guys just give me some minutes some seconds some seconds right better let's see where we are guys okay 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 we are 17 17 17 17 guys guys tell me what can you say about your day guys here we are i know okay so let's start guys i'm going to pass a list and then we are going to start with the review okay so alex senor ramírez alazar ana raquel campos ayala present thank you ana victoria galán canton present thank you brandon alexis velásquez ayala present thank you christina beatriz ribera de caravantes daniel ernesto abro gubrizuela denise alejandra zuniga aldana thank you diana yamilet maravilla navas edith adilia hernández chacón thank you redis ricardo landaverde jorge alberto la inez díaz jorge ernesto hernández durán present teacher thank you luis eduardo reyes maria josé escobar portillo maritza selena aguilera ramos miguel santos marroquín maravilla present teacher thank you morelia giselle perdomo pineda present thank you nancy carolina saldaña membreño present teacher ok okely de jesús mestica carranza and veronica lissette portillo de cast alright present t-shirt thank you veronica ok so this is the first time we passed the list we hope the others get connected later right and they get with the second time to pass the list right ok so let's start yesterday we were talking about what we were talking about uh-huh because i forgot it right uh-huh we were talking about the process that we usually do when we are going to fill in a job application right find a mistake you remember that okay so i guess that you remember right maybe you're ashamed or you're afraid to speak okay remember that you first of you have is that your information or personal information maybe your name your last name your id right maybe right or maybe your email also right what else que más you have to include or what else you have to include in a job application form a ver de que se cuarta what do you remember about that que estuvimos ahí llenando y algunos estuvieron ahí poniendo con lapicito right what do you remember they they use the form seems from 10 until we we were also talking about the prepositions right that help us to say to which video we were working for a company right maybe is between from to right until since a long that for a long time we were doing that also right to what was for right also yeah and we were using some words that is that's going to be nowadays right what was the other word that we use remember sims teacher no yes sims also right so in this case guys we are we are going to have the practice and we were talking about that yesterday we remember that we have a forward missing right so that means you are going to get that forward in which you are going to speak to me notes about what would you do or what would be in a company that you would like to work with right for example what would you do for the company in which you would work or what would do you would that you remember that yes okay are you ready more or less no worries no worries right okay would you like to start or I choose or volunteers cheers I going to try okay you are going to try okay perfect Michael go ahead okay two minutes yeah two minutes about company and could be can be okay would be and could be right okay let's begin and good evening teacher colleague or partners okay and this night I going to talk about the company what can I offer or give to the company I think so I could be a good option for the company because I have experience in the area it should be possible to improve production and delivery times for example I could be a trainer in machinery prepared and that worker are autonomous in their areas and I should also be of grace help because I can use the spreadsheet and I can speak Chinese and I think I could be a great opportunity to improve production and stay in the market well I told you about four points for example I spoken training and a spreadsheet and I can speak Chinese more or less I can speak that idioms but I trying no and I have experience in many areas well I have any questions I don't know what say more I don't know is that all for this thank you thank you so much congratulations Michael excelente thank you teacher thank you next yes my my class voy a poner temporizador ok para que de ahorita 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 ok who wants to be next one yes ya comenzaron en españa porque no puedo así con como cuánto dura a teacher esto primer mi primer semana con usted verdad entonces no sé cuánto dura el básico si vamos a ir intermedio el avanzado y es primera vez que estoy en algo así si que estamos teniendo clases si va a seguir de todo depende de si usted quiere continuar verdad pues cada curso este estamos tardando un mes cuatro semanas y luego usted va avanzando 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 y así sucesivamente ok excellent no worries thank you for your help teacher ok thank you so much to you michael ok next volunteers or i choose yes teacher ok veronica i'm gonna try ok perfect what i would give to the company would be my loyalty my commitment to their responsibilities and a will be of the great help in the sales department the process the orders and the following and the the tracking and my punctual then and the special that's it that's it ok perfect thank you so much congratulations right ahí vamos en el process right thank you thank you ok so next volunteers volunteers ok perfect george go ahead i 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 Gracias por ver el video. Si no, empiezo a elegir. Mi, teacher. Ok, perfecto, Brandon. Go ahead. Ok. Good evening, teacher. Good evening, guys. My name is Alexis Verázquez, and I would like to contribute some ideas to ensure that people who have a very high arrears on their bills can cancel. As a first point, we should reduce the debit to 50% so that the population has the opportunity to be able to cancel the debit and, as a second point, implement a payment plan for people with fewer resources to pay. The Usani balance all day account and those will be able to raise more funds to be able to build more drinking water plants and bring drinking water to the entire country. That's it, teacher. Excellent. Ok, Brandon. Good idea. Excelente. Excelente idea. Ok. Thank you so much. Next. Thanks, teacher. You're welcome. Next. Volunteers or I choose? Ok, perfect. Alexis, tell me a number from 1 to 5. Sorry, teacher. Tell me a number from 1 to 5. Ok, let's see. Maybe Verónica Portillo. Verónica acaba de pasar a veces. Ya pasó a veces. Ah, ok. Entonces, que pasé. Nancy Saldaña. Ok, Nancy. Where are you, Nancy? Yes, teacher. Ok, Nancy. Good evening. It's your turn. Go ahead. If you have the opportunity to work in a new company, the benefits is call, give you two things. I have learned about digital marketing management courses, inventory management, management of Microsoft programs, such Excel, Word, and I also have experience in customer service client, and I have the ability to drive a car. Thank you. Ok, perfect. Excellent. So, that's the reason you think you will be an excellent part of the company, right? Ok, perfect. Good. Congratulations. Nancy, tell me a number from 1 to 5. Number. Yeah. Number. Three. Three. One, two, three. Rachel. 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 Are you there? Rachel. 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 I guess it is not here right now. So, let's see. Tell me another number, please. Four. Four. Okay. One, two, three, and four. Okay. Alejandra Zuniga. Denise Alejandra Zuniga, are you there? No? Okay. Vamos a ver. Daniel, are you there? Yes, I am. They're here. So, you are ready? I'm sorry. I don't know. I don't know. You don't know ready, right? You're not ready. No. ¿De qué están hablando? Perdón. No, estoy teniendo tantas cosas ahorita. Ah, es que la clase anterior a esta, de ayer, dejamos una tarea en que consistía en que usted tenía que decir, tenía que explicar, tenía que hablar por dos minutos, porque usted considera que sería un buen elemento para una compañía de la cual usted quisiera, pero se pertenece. Ah, vaya, está bien. Ah, okay. I'm sorry, I'm not ready for expression. Okay, perfect. So, no worries. But you have to do it, right? It's a hard word. Okay, Diana, Yamilet, are you there? Alex, no? Ramírez, Salazar? Ana, Victoria? Jorge? Ernesto? There's a picture. Ana, are you ready? I'm going to try. Okay, perfect. Well, my name is Ana Victoria. I am a biologist, and I could support my company from my area of expertise as ornithologist. And I could be of support writing projects on views to manage funds. And I also have experience with environmental education, and I could develop activities with children about the importance of the environment. And I should also train people in beer washing. Okay, perfect, excelente, Ana. Victoria, congratulations. Okay, tell me a number from one to three, please. Me dice el nombre del uno al tres, please. Es Verónica. Por ti. Okay, Verónica ya pasó, Anita. Mira, mira, a ver. Está ahí como de las primaritas. Sí, eso, Verónica. Nancy, no sé si ya pasó, perdón. Okay, Nancy, Nancy, sí, Nancy ya pasó, también. Bueno, Miguel Santos también. Miguel fue el primerito que pasó. Dios mío. Bueno, entonces no sé quién, mejor que digan quién falta. Okay, falta Jorge Ernesto, María José Escobar, Alex Enocra Mírez, Diana Yamilet, Demisa Lina Zúñiga. Bueno, María José, entonces, a ver si está por ahí. María José, ¿está ahí? María José. Okay, bueno. Entonces, chicos, como ustedes comprenderán, pues, es... A teacher, I'm really sorry about that. Okay, perfect. No worries, George. Okay. But, recuerden que esto es individual, right? And it's if you want to learn, right? Remember, the most you practice, the most you learn. Esto es así, ¿verdad? Y las primeras veces, así es, pero nosotros nos vamos a sentir nerviosos, no vamos a ver cómo se aprende, vamos a, tomando la práctica, ¿verdad? Nosotros vamos a desarrollar esa habilidad, ¿verdad? Así que no se preocupa. El punto es que usted hace la práctica, y eso es lo más importante. Lo que le permite a usted, pues, adquirir un nuevo vocabulario, ¿verdad? Y hacer las cosas y tratar de hacer eso, para mejorar. Okay, también tenemos a Morelia Perdomo. Morelia, are you there? Yes, coach. Okay, perfect, Morelia, go ahead. Okay, I will try. Yes. I think that I should be a good intermediary with the clients because we have customers, sorry, from other countries. So, I want to, I, I think that I can help us with the communication and, and do all more, more interesting in the work. Okay. And, I think, so, it's the most important, important for me. Okay, perfect. Excelente, Morelia. Muy bien dicho. Excelente. Congratulations, right? Okay, who wants to participate from all our guys? Alex, are you, are you ready? Yes. Okay, teacher, no hice, este es lo de la presentación de dos minutos, disculpe, no contesté antes porque venía cargado, este, y acabo de entrar, pero, este, no lo logré hacer, disculpe. Hoy sí, no, no pude, este, estuve un poco bien, un poco atareado con el trabajo, entonces, no me quedó chance, disculpe. Okay, perfecto, no se preocupe, okay? Thank you so much. Bye, vamos a ver, entonces, vamos a pasar a la siguiente, chicos. Entonces, en el manual, ¿verdad? Vamos a ver, ¿dónde estamos, chicos? Nos quedamos en la página, ya les digo, vamos a ver. Ahora tenemos prácticas algo extensas, right? Se acuerdan que tenemos que hacer, dejamos para ahora, dos prácticas que era la práctica del speaking, y, pues, tenemos la práctica del writing, right? In which we are going to write a paragraph, in which you are going to include the MRF, if I'm going to stay. Let me tell you, some of the patients, and we are going to apply. Okay, this is right, a seven-line paragraph about your work experience and personal information, such as studies, experience, and other jobs. Bueno, vamos a incluir, vamos a escribir un párrafo, ¿verdad?, de al menos siete líneas, en la que usted va a incluir su experiencia laboral, información personal, estudios, y experiencias en otros trabajos, que es lo que usted más sabe hacer. Por ejemplo, este, Michael estaba diciendo que sabía hablar un poquito Chinese, right? Si no estoy mal. Entonces, ese es un plus que usted puede utilizar como experiencia en otras áreas, right? And you can include it, right? El punto es que usted escriba y exprese toda la experiencia y la información que usted tiene. Para plasmarlo, por ejemplo, en un seven, ¿ok? Escribe. Ahorita les muestro. Entonces, a lo menos quedamos, chicos, para empezar a hacer la práctica, right? Teacher, teacher, perdón, este, no, no. Ajá, Miguel, no se lo escucha muy bien. Esa es la pregunta. ¿Quiere que escribamos siete líneas acerca de lo que podemos hacer y las habilidades o cómo? Así. Ajá, vaya. O sea, es por lo menos siete líneas, ¿verdad? Es un párrafo de siete líneas. Jugámoslo así de ahí. En donde usted va a escribir su información personal, ¿verdad? Como una presentación o algo de que usted es su información personal y luego qué es lo que usted sabe hacer. ¿Cuál es la experiencia laboral que tiene y cuáles son los estudios que hasta ahora han alcanzado, right? Y si tiene experiencia en otras áreas de trabajo, aparte de la que ya tiene, usted la va a incluir también ahí, como un plus. En eso que nos está mostrando, lo hacemos por separado y se lo decimos. Ajá, exacto. Pero para eso también tenemos las linking words. ¿Saben cuáles son las linking words, guys? Yo no. Vaya, ahorita se las muestro. Las linking words son aquellas que nos permiten enlazar oraciones. Por ejemplo, tenemos... Ahorita les voy a abrir el one-note. Ya la escribí. Para escribir acá. Voy a dejar de compartir acá. Antes que todo, para tener un párrafo como que con más sentido, ¿verdad? Yo sé que ustedes ya más o menos la saben y las pueden emplear. Lo que pasa es que tal vez no las conocen como linking words. En otro, pues, las han deducido o las han aprendido así, ¿verdad? Entonces, solamente para escribirlas, ¿verdad? Vaya, solamente las vamos a escribir acá. Tenemos las linking words son aquellas que nos permiten enlazar oraciones para que la oración o el párrafo tenga más sentido. Lo estaba comentando. Y una de ellas es en. En significa y, ¿verdad? But, significa pero, ¿verdad? Cuando usted va a hacer un contraste de algo con otra cosa, ¿verdad? And, then, es parte de ella también, then. Tenemos also, que significa también. But also, que significa pero también. También tenemos besides that. Aparte de eso, ¿verdad? Tenemos también, por eso voy a hacer más grande esta parte que la podamos observar. ¿Verdad? También tenemos besides that, after that, right? After that, después de eso. Before that. Ajá, before that. Antes de eso, ¿verdad? So, así que, ¿verdad? Muy bien, excelente. Y así sucesivamente. Son palabras que nos permiten enlazar una oración con la otra, ¿verdad? Para que el párrafo pueda tener un sentido, ¿verdad? Que no solamente sea, ah, yo soy ingeniero, yo trabajé aquí, yo tal y tal cosa. Sino que usted va a decir, ah, yo soy ingeniero, pero en el medio tal y tal y tal, yo trabajé en tal empresa. Más sin embargo, yo salí de ahí y luego empecé a trabajar en esta x o y empresa y ahora pues me siento mucho mejor y pa 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 pa, y tengo esta experiencia y así sucesivamente, ¿verdad? So, estas palabritas nos ayudan a darles sentido al párrafo, o así. Y son las linking words. Son palabras de las, right? In brief, ¿ok? ¿Les gustaría que les ponga el significado o no hay ningún problema con el significado, chicos? No la escucho bien. Ah, ah, se la escuchó cortado, Alex, no puedo. No me escucho. Ahorita sí, pero medio, pero se la escuchó bien cortado. Ay, tío. Hoy sí, la escuché. Ah, ok. ¿Y ahora? Hoy sí. ¿Y ahora sí? Es que yo creo que de las lluvias afectaron mucho el internet, porque de que estaba pasando eso, tengo unas caídas. Sí, porque anteriormente no se le ponía así. ¿Verdad? Eh, Alex. No, sí, justo después de la lluvia se dio. Justo después de la lluvia se dio. ¿Y ahora? ¿Y ahora? La cámara se escucha cuando hablo. La cámara. Ojalá se reponga a ti. I can say, I can say, I can say because. También puede ser because, también es una palabra de enlace, también. Pero para dar como una razón de algo, ¿verdad? También puede hacerlo. Muy bien. Si no, por favor, compartan eso. También, ¿verdad? Acá se las voy a poner. Por cualquier cosa. Ok, let's see. Moreover, ¿verdad? However, sin embargo, right? So, así, here, right? Pa, pa, pa. Ok. Sin embargo, auto, right? Auto. Auto. Y así sucesivamente. Pueden incluir, right? However. Vamos a ver cómo se puede poder soltar porque se me ha escapado el punto. Bueno. Y así sucesivamente. Y ya está. However, also, whatever, English, whatever, whatever, whatever es como donde sea, right? Donde sea, parece, whatever way, no. Ajá, pero ese es como para referirnos a, ¿qué? Al lugar, ¿verdad? De algo. A pesar de, ok. A pesar de, right. That's it, right. Bueno, esas son algunas, chicos, no son todas, hay más, right? You can add it, right? So, esas son las más básicas. Para poder, pues, enlazar las oraciones del parque pueda tener sentido, ¿ok? Si gustan, pueden tomarle captura y lo pueden enviar al grupo de WhatsApp para que podamos, pues, empezar con la escritura, right? Del parque, de siete líneas, usted quiere extenderse más, there is no problem, right? It's better for me, es mejor para usted, pues, desarrolla más la habilidad de la escritura y, pues, extiende, right? So, you can learn what it was. Disculpe, teacher, es así, siete líneas las hacemos en el cuaderno y se las decimos. Ajá, exacto. Si usted no tiene impreso el manual, puede hacerlo en el cuaderno. Ok. Gracias, teacher, voy a trabajar en eso. Ok, perfecto, vaya. Ahorita nos vamos a quedar trabajando en eso. Si necesitan ayuda o hacemos los break-up rounds y las hacemos en pareja para que nos podamos ayudar. Así estoy entrando y saliendo de la sala, así, pues, me preguntan cualquier duda. No, individual, teacher. Individual, ok, perfecto. Yes. Entonces, there is no problem, ¿ok? Working that way. Go ahead. Me dicen cuando la tomen captura para poder abrir el manual, please. Sí. Ok, thank you so much, Ray. Gracias, Alex. Thank you. Thank you, Alex. Thank you. Última pregunta, teacher. Tell me, Michael. Este, hablamos de nuestra experiencia laboral, de lo que podemos hacer como algo extra y de nuestros estudios. Ajá. Primero va a empezar con su información personal, ¿verdad? De ahí, pues, va a hablar, va, se va, aquí le tiene, aquí le han dado la especificación desordenada, ¿verdad? Pero usted sabe que tiene que empezar con personal information, ¿verdad? You have to start with personal information, then you are going to follow with your studies, ¿verdad? And then you are going to start with your experience, and then you can talk about experience in other jobs, ¿verdad? That you have, right? Or maybe you can add the plus, for example, in the same as you do, you did, right? Before, that you were talking about, you were, you, you know how to speak Chinese, right? A little bit. You speak Chinese, right? Okay, uh-huh. So, this is a plus, right? You can add it. Okay. Good. Excellent. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Chicos, iré a través de los lentes, por favor. Ok, gracias. I can come back. Hey, teacher. Gracias. 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 Much better. Much better. Gracias. 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 All right, chicas. Do you need some help? I need some help. I need some help. Okay, perfect. Just let me know if you need some help, please. Okay. Okay. Thank you. ¡Finished t-shirt! ¡Ah! ¡Tel me! ¡Finished! ¡Finished! Ok, excellent, Veronica. So we're going to write the other ones. Ok, thank you. ¿Verdad, chicos? ¿Ustedes? Veronica, ¿Finished? ¿You all ready? If you need some help, please let me know, guys. If you need a chat. Ok, perfect, Alexis. Thank you so much. Who else, guys? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias. 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 Somebody else? Do you need help, guys? One more. She goes, tell me something. I think so. That's finished, teacher. Okay, perfect. So we have three, guys. One more. And then we are going to start to say it. Or if you want more time, please let me know. But tell me, guys. Because if you don't answer, I consider that you're already finished, right? So I need you answered, please. Or tell me, right? Okay. 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 I need you to answer, I make your question. I need you to do. So I'm going to ask for that, okay? Gracias. Gracias. Who is writing to me, guys? No. 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 Gracias. 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 ¡Vamos chicos! ¡Finish! I'm worried, guys! Just let me know, please, if you need more time. Vamos a empezar, chicos Vamos a empezar con los que ya están terminados Vamos a ver, Verónica, ¿estás ahí? Sí, por supuesto Verónica, ¿por qué nos dice tu artículo, por favor? Ok Vamos a hablar de la educación y experiencia Mi nombre es Verónica y estoy 32 años I am married I have thus a beautiful son Then I have to work in the confetti company Since ten years Then this company export children's clothing In the United States So actually So actually I work in the marketing department Of the website Also I have the knowledge Of the Excel And I handle of the Dynamic tables I have the business Administrations technician So In the previous job I worked in a building Customer service Finished Ok, perfect Excelente That's the way Ok, congratulations Verónica Están muy bien Gracias Vamos a ver, Brandon Brandon Alexis, are you there? Yeah, teacher Ok, Brandon Go ahead Tell us your personal life Ok Hello teacher My name is Alexis Velázquez I am 25 years old And I live in Elopango, San Salvador My work experience Is to work at McDonald's From 2018 To 2021 After a year They Promoted Me to Coach And Then after Six months To Our Manager In 2021 I Resigned for A better Offer in Santa Borguesa As Manager But It was not for Long because That In I was 2022 I received to Start working To At my Current job Is Anna My Secondary education Was Electronics Technical Then I Study The European Academy But not for long Because I moved to The Center Cultural I Stopped Studying For my Job Shortly After I Study At University Pedagogica For Degree In Business Administration I Am Currently Studying Here In October I Will Start Studying Study At E4CC Okay Perfect Excellent Good Congratulations Thank you Thank you So interesting Right Very interesting Alexis You have a great experience Right That's the way Your life Right Thanks You're welcome Let's see who else Who else already finished Miguel Did you finish Okay Oh Yes Yes Okay Perfect Go ahead Vamos Okay Good evening My name is Michael Marroquín My Is Delgado City San Salvador And I Was born 15 In April 2000 Okay And 2009 I Started Working For My Company As A Machine Operator Then I Had More Of Knowledge And Was Encher How can I say cargo? In a position Right? Uh-huh Uh-huh What's being Charged Uh-huh Encargado Dice usted Okay In charge Right? Okay The Area But Also Learning To Use Leaf Truck But Before That I Learned To Program Machine Besides That I Have Excellent Studies In Electricity And Welding To Today And Belong To To The Technical Area Okay Okay That's It Okay Yes Technical Area Yes Technical Area Or Maybe You can say Technical Department Right? Technical Department Department Okay Thank you Okay You're welcome Excellent Congratulations Michael That's the way Okay Next Guys Who wants to participate? Vamos a ver Voy a escoger entonces Morelia Are you there? Yes coach Okay Morelia Could you tell us your information please? Okay I am Morelia Perdomo And I am 25 years old I Studied Language With Speciality In Tourism And Odebe But For personal problems I couldn't finish The Career So I decided To study English At E4CC And Is The Because I want A Better job Actually I'm working At Veterinary In San Salvador Since Two years ago And Is Is my Second job Before that I worked At Centro Plastic In Customer Service Okay Excellent Congratulations Morelia Muy bien dicho Okay Congratulations Thank you so much Vamos a ver Who else Let's see Nancy Are you there? Okay perfect Alex Here Okay Alex go ahead Okay Hello Hello Classmate Ah I'm sorry Me escuchan Yes Yes we can hear you Si Si Ah okay Entonces Hello Classmate My name is Alex Ramirez And tell About my work experience And personal information I was born In San Salvador El Salvador In 1994 I Graduated Graduated Grad Graduated Graduated From high school Graduated Graduated Mm-hmm I graduated From high school I studied There from 2011 To 2014 After that I worked In my In McDonald's For one year Mm-hmm Then I quit Mm-hmm Because I was Offered A new job In company Of security Transport Products Whatever I'm not like Because It's It's Very irregular It's His process Processes 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 Then I Then I quit But I But At present I work In Claro El Salvador Okay That's all Okay perfect Excelente Alex Congratulations Well mire Es lo bonito De verdad Que estamos ampliando el vocabulario Que hemos estudiado previamente Nos estaba ayudando Verdad A elaborar el trabajo final De todo lo que hemos venido viendo esta semana Okay Excellent guys Vamos a ver Nancy Are you there? Yes teacher Are you there? Okay Nancy Could you tell us your presentation please? Okay My name is Nancy Saldana Perdón No No Ten Nine years old I live in La Gurdes General High School in La Gurdes and I work in a diesel laboratory and where I have been working as a secretary for two years before I worked in a customer service factory in Santa Tecla but I didn't work there for long and now I work and learn English. Thank you. Okay perfect, excelente Nancy, mire super bonito, verdad me gusta, vamos avanzando, me emociona que estamos este, prácticamente están diciendo más de una línea, miren toda la información que vamos armando, es súper empleado, muy bien empleado. Okay, let's see Ana Victoria Galán. Ana. I am here teacher but I am working. And you are working, okay perfect Ana, no worries, right. Vamos a ver George Ernesto Hernández Durán. Okay, Jorge Alberto Lainez Díaz. Hello, hello. Hello. Okay, perfect. Go ahead, George. Good evening teacher and class. My name is Jorge Lainez. I am student at Missionary Stemper School. I worked for children, 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 and other type records. After I went, I dedicated myself to the area and worked in the killer of Masila area as an operator of industrial machines. Uh-huh. I also followed the mechanic. I also followed the mechanic. I was an operator with the other to repair the mechanic in the center of Mittenarilla, where I worked. I worked as a mechanic in the in the center of Mittenarilla, but I made a challenge for my days of my retired car. Thank you. Okay, excelente George. Nice to hear your story right also. The most important that you you are your own boss right now, right? Thank you. Okay, thank you so much. Well, vamos a ver Maritza. Are you ready? Denise? Rachel, are you ready? Yes. Okay, perfect. Go ahead, Rachel. Good evening guys. My name is Anna Raquel Campos Ayala. I am 32 years old. I live in Mexicanos. Huh? In 2013, I work in Perioriental in customer service. Last year, last year, I started working in Simone Warehouse in the maintenance area. Okay. We study English. I would like to take a bartending course. Always on Insta 4. Okay, perfect. Excelente, Rachel. Congratulations. Thank you, teacher. Okay, perfect. Good. Diana Yamilet, are you ready? Diana, are you there? Yes, teacher. Okay, perfect. Bye. Okay, vamos. Okay. My experience is personal. I am 34 years old. My senior year, I went to high school. Actually, I have been working in Optical. He said, I was living in 2019. Okay. My training is six years old. I was training professional. I am a consultant. We are today with the country elder of the lobster technology in the fashion boy. I am also in insurance of the quality, the control. I am a sales person. So every day, I like to learn new things to be able to help in any way I came. Thank you, teacher. Okay, perfect, Diana. Excelente. Congratulations. Mire, he escuchado las historias de cada uno de ustedes. Están súper interesantes, ¿verdad? Siempre hemos tenido, pues, aquel obstáculo, pero siempre lo hemos sabido sobrepasar, ¿verdad? Y la mayoría son similares, ¿verdad? Ya hemos pasado por periodos malos, ¿verdad? Pero los hemos sabido levantar. Eso es bueno. ¿Ok? ¿Who else? Vamos a ver quién más quiere participar, chicos. Me faltan como cuatro chicos que no han participado, ¿verdad? Esperemos que, pues, podamos hacer la práctica. Recuerden que eso les va a ayudar, ¿verdad? Para que usted pueda desarrollar su fluidez, ¿verdad? Esto se hace con el propósito de que usted, pues, me hable en inglés ya más natural y podamos avanzar de la línea, ¿verdad? Que estamos. Ok, hablo, no hablo, ¿verdad? Ok, perfect. Good. ¿Somebody else? No? Yes, teacher, no, teacher. No? Ok, perfect. So, let's continue, guys. Because of this practice, I have a practice about the words that we use to refer to a period of time, right? Or the preposition or conjunction, whatever you want to call it, right? Para eso voy a enviar el link al grupo de WhatsApp, ¿ok? Siempre, ¿verdad? La misma dinámica. Usted va a entrar al link, me va a hacer la práctica y luego, pues, se lo manda con su nombre y un apellido, please. Because if you don't send me the last name, I'm not going to be able to know who you are. Ok, please. Just give me some minutes and I'm going to open the link. We are going to touch just three words or four, right? Not all the ones that we were studying, but also some of them, right? Ok, perfect. So, here you are. Here you are, chicos. Ok, get into the link, please. And I'm going to show you what you are going to find there. Everybody. I'm sorry. I'm British, right? Everybody. 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 That copy, that copy under the... What? Alex, you, you say something? Nothing, teacher. Nothing, teacher. Okay, perfect. Thank you. Okay, so what we're going to do, you're going to fill in the blanks with these three words. Until, also, or them. As I told you before, they are some of the words. Not all the words, but they are some of the words that we were studying, right? So, you are going to read the sentences and you are going to decide what of these words is the best that fits in that space. Okay, for example, I will keep asking you send my payment. What's the best word that fits here? I will keep asking until... 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 Until you send my payment. Voy a estarte preguntando hasta que me empiece el pago. Dice... Están cobrando, right? Así le va a decir usted si no le pagan a tiempo, right? You are going to say, I will keep asking until you send me the payment, right? And so, right? Paris is a big city. Madrid... I have a question. I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry, interruption. No worries. La frase de arriba, porque aquí es... Sé que es como un ejercicio, pero cuando dice, until you send my payment, esto se lo dice a un jefe, o es entre compañero. It's an... It's an example. O sea, porque entiendo que... Ajá, it's an example, Alex. Este, puede decir que... Ajá, porque sí se escucha muy fuerte. Ajá, muy fuerte, ¿verdad? Este, yo lo estoy así en forma de chiste, ¿verdad? Pero es que... Ajá, no, 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 yo sé. Pero puede utilizar esa frase, ¿verdad? En alguna situación de la vida, ¿verdad? No necesariamente tiene que decir, bueno, tal vez puede ser algo de otra persona, ¿verdad? No, no. Sí, no, es que más que todo lo comentaba por el contexto que se escucha bien informal o muy directo, como que lo toman en situaciones formales o de trabajo un poquito delicado, ¿verdad? Ajá, por ejemplo, cuando ya estás, este, como que tú ya lo estuviste diciendo, diciendo, y como que ya rebasas el vaso, ¿verdad? Pero esas son situaciones personales. Rayando el disco. Ajá, ya. Ok. Something like this, right? Ok, perfect. Ok. Another question, guys? The word? Ok, perfect. So, let's continue. Paris is a big city. Madrid is? Until, also, or then? Also. Also, right? Muy bien. Entonces, así vamos a ir rellenando, ¿verdad? Según lo que usted entiende. Ok? Ok. In the sentences, you are going to fill in the blanks with these three words. Only these three words. Go ahead. Ok. 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 Vamos a ver. Who is the first one? Ok. And. I don't know who is, who is, who or, who is, if it is she or if it is she, right? Please, let me your name, guys. Ok. Ok. Excelente. Knight of 10. Congratulations. Ay. Salud. Ok. Perfect. Who else? Vamos a ver. Next. Next. Ah. Ok. Perfect. So, this could be a down, right? Ok. Let's see. What was the last one? Vamos a ver. Morelia. Excelente. Morelia. Knight of 10. Excellent. Ok. Maritza. Excelente. Thank you so much. So, you are the first one, right? Ok. Perfect. Who else? Now we're going to go red pick, right? Ok. So, I guess it is, if it is not until, it could be 10, right? I will keep asking them if you send my payment. Ok. Maybe it could be right. Ok. So, we have to check it in late. Next. Ok. Brando. Excelente. Brando. Nine of ten. Hoy, no van a dormir. Yo, me va decir este... Cuándo se llama? Alex, right? Vamos a ver. Mikeoh. Excellent Mikeoh. Nine of ten. Also. Right? No? ok la primera no sale de las tres formas no sale ay ya estamos igual que la vez pasada será que tiene no espérame le han puesto mayúscula y todo eso si verdad le han puesto mayúscula si ya intenté de todas formas y nada come on guys si que barbaridad bueno entonces no es culpa de nosotros es culpa de la plataforma siempre algo debe de haber ahí until you salen no puede ser que debes una coma bueno en fin de momento en su clase más what is the number 3 apologies what's the best option until also or then until until right ok perfect so let's see number 4 i will wait here you come back until until also ok until go straight on for about to what 10 200 metros right and then to right este es acerca de las directions right then to right i love swimming my son loves love it right them until or also 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 okay perfect french is a difficult language to learn latin is is also until or then also right also a difficult language to to learn right what somebody else tell me something you have to check also it's also right okay let him finish his job then then we'll go right next i waited for him until them okay until right until 12 o'clock and then i will go right and that's it right y la otra pues sale mala de todas formas si eso no la haga para que si sale mala iba a proveer con las tres y siempre me la tiraba mal entonces it's not our fault es que es la plataforma es la plataforma que ya la trae con nosotros ya la trae con ustedes y yo decía hoy no van a dormir bien voy a poner una chiquita corta para que se cuando 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 pude decirle a mi mamá mamá saqué 10 no 9 ya no ya no ya no ya no ya no aunque no no sé si he escuchado un chiste similar que dicen que no es un video donde está llorando una niña que salió mala nota y el otro tenía un 6 pero ella lloraba por un 9 solo porque se sacó un punto menos si solo porque se sacó 9 y el muchacho tratando de dar apoyo y él salió peor que ella algo así pasa y ya no ya lo decepcionamos bueno niños entonces esta ha sido la práctica chicos yo sé que estoy un poco cansadita porque tuvimos dos actividades fuertes que fueron las primeras pero pues ese es el resultado de una semana de trabajo de su esfuerzo de su aprendizaje y de su disponibilidad a aprender para sacar lo que hemos estado aprendiendo ahora bien fíjense que estaba viendo ayer chequeando las notas chicos y vi que algunos no pero todo no me han trabajado niños no 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 muestra las notas techo ahorita se las puedo mostrar regresa comeback zero comeback zero a mí solo la tarea dos me falta de ahí ya hice nueve nueve creo nueve ok perfecto solo solo vi que Alex hoy se puso a las filas a decir ya no ¿verdad Alex? ah no pues sí es que si no me atraso Alex ya terminó todo el trabajo todito todito hasta el final exam entonces copy under the tape copy copy dice a dólar a dólar buy homework buy homework buy homework al 2 como se dice como se dice vendo tarea sell sell I sell homework and I make a discount I sell homework y hago un descuento under the table under the table a discount yes make a discount call now call now just for now right miren ahora llenamos ajá llenamos llenamos ayer no me habían hecho mucho verdad estoy pasando notas ayer y solo algunos poquitos me habían hecho las tareas miren cómo vamos maría jose ahora voy a actualizar otra vez las que ya no actualizaron verdad para poderles poner su nota que pues si se acuerda que usted ya va en la semana actual actualizada ya está al día como dice con la tarea right y acá tenemos dos páginitas que tenemos de los chicos para que usted pueda ver cómo va el zoom a los que no han terminado la tarea pues lo incentivo a que podamos terminarla verdad démoslo un tiempo en el tiempo un tiempo en el día algunos aparecen con el correo me dice si aparece si no lo voy a reportar que no me aparece en el grupo para que lo anexen aparece no sé si ese registro que está de mm menos m sería puesto yo en inicio pero la verdad no aparezco con mi nombre no aparezco con mi nombre Miguel Marroquimba no algunos aparecen solamente con su correo este si usted puso así ya aparece pero pero ya pero ya trabajó en las tareas en la plataforma Michael si de hecho le podría enviar todas las capturas que tengo entonces si ese debe ser usted verdad pero ha trabajado digamos el 40% de las tareas quiere decir que me ha hecho dos tareas no no ha hecho más hay una tarea donde vienen tres de un solo la uno la dos y la tres la dos no le puedo hacer la una y la tres sí y después hicimos una donde me saqué nueve también se la envié y una donde me saqué ocho y esta de ahorita quizás de ahí no me recuerdo si hicimos algo más y le dio a enviar este Michael sí solo que no me aparece no entiendo pero sí yo les he tomado capturas y las tengo guardadas por si acaso sí entonces Michael es de hablar es de comunicarse con los chicos del staff usted está en el grupo de whatsapp sí estoy en el grupo de whatsapp en el grupo de whatsapp Michael están los chicos del staff ellos aparecen como inglés corporativo oiga explíquemoles el caso y pues ellos le van a poder ayudar en eso ¿verdad? sí si no les contestan me avisa para yo reportárselos a ellos ¿cuántas tareas son en total en esta semana que hemos hecho? estas tareas son cinco tareas de la semana uno para que usted pueda tener el 100% deben de ser las cinco tareas y se supone aquí bueno como no parezco van entonces he hecho bueno ¿y si le mando las capturas? ajá pero es que tiene que mandársela a los chicos del staff para que ellos puedan ver que usted sí ha estado trabajando pero no aparece en la lista dígalo no aparece en el listado donde está especificada las notas de la semana ese m m menos m ajá todo salió porque cuando inicié me recuerdo que puse tres siglas así también pero después puse mi hermano aquí y me registré y todo y ya se me olvidó de que ya no lo puse con mi nombre pero yo pienso que ese soy yo m-m pero tiene el 40% ajá puede ser que sea usted sí porque si le doy refresh pero esas tareas las hizo eh anteriormente verdad no no pero solo el 40% entonces quiere decir que tal vez solo envió solo le dio enviar a dos nada más y a las demás no le van a enviar para que no le aparezcan Michael no se acuerda no me recuerdo quizás solo le tomé lo que es lo que había secado de nota y solo para ver lo que hice le tomé captura y no le di enviar ajá puede haber sido eso entonces también puede si tiene las capturas puede hacerla en este momento y vamos a verificar si le aumenta verdad si la verdad que si puede enviarle las capturas ahorita si o sea pues usted tiene la captura verdad métese a la plataforma trabaje la tarea digamos tres cuatro y cinco o por lo menos una trabaje y envíela envíela debe enviar ahí mismo a la plataforma para ver si le aumenta ahorita y para ver si es usted si le aumenta entonces es usted ok vamos a aprovechar estos cuatro minutos que nos quedan y podemos hacer eso right ok ¿alguien más sin duda en cuanto a sus notas chicos chicas? I have a question teacher tell me Alex y le aparecen nuestros nombres como si fueran unos en links en donde usted puede ingresar o solamente aparecen en azul por así es la plataforma digamos sí no 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 solamente aparecen así bueno no 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 se puede hacer creo que sí ah ese es así va ah eso es lo que se puede ver ok ah pues si es lo mismo que nosotros vemos ok perfecto entonces acá están las unidades cuando se ha trabajado cada una de ellas y ahí van ok 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 perfecto pero si ya tiene el 100% right no worries solo me falta el intermedio y el avanzado un año un año nada más eso right vamos a ver con Michael 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 ok Michael solo tiene el 3% right estar no trabajado en la semana 1 44 44 7 si usted es Michael mira acá usted es Michael ya aparece ahí ok si el mm menos m es usted mira acá aparece estoy terminando una que me salga más o menos malita híjolo para enviarla para ver si cambia ahí ok perfecto pero si usted es entonces probablemente no no le dio enviar a las siguientes tareas pero posiblemente solo las a ver este mm copiado nada más pero este el porcentaje solo tome captura y no le di enviar ajá probablemente y también no sé si ya le dio click en los videos dejó que terminara para que le dé chequecito porque los videos cuentan por lo que vi también pues fíjate que yo no veo los videos y me cuenta todo no te aparecen en cheque en verde porque si no te aparecen en cheque en verde a pesar de que no o sea como ves los videos te aparecen en verde pero si no terminas de ver los videos no te aparecen en verde y tampoco la unidad te aparece en verde por ejemplo todos estos cuatro módulos no he visto los videos y siempre me sale el 100% en todas las tareas es que lo que importa es la tarea pero usted puede ver el video como una como ayuda verdad para recordar lo que puede hacer ajá pero pero lo que importa y lo que más importa es la nota verdad es la tarea en sí que usted va a hacer pero es que hay veces hay que volverla a enviar quizás unas dos veces para que le parezca eso también podría ser acuérdense enviarla y otra vez darle enviarla o también hay que activar el white ajá también puede ser tal eso hace el caso siempre así verdad y nos vamos solucionando y encontrando según avanzamos para le di enviar y no sé si habrá cambiado ahí este no cambió nada ahí yo tengo problemas en esto permítame voy a voy a darle refresh 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 esto no que 40% no 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 si permítame otra vez cuídense atrás a ver si le cambio si Miguel si Michael tiene dónde está permítame tiene el 40% vamos a ver ahorita si siempre se le mantiene el 40% Michael entonces puede ser que sea problemita de la plataforma porque mira aquí me aparece lo raro es que me aparece su número en en negro verdad como gris y lo de los demás bueno si si no verdad solo los 100 aparecen en verde si tienes razón pues no tendría que reportarlo con los chicos del staff este Michael usted explíquale el caso explíquale que usted está enviando las tareas pero que en la actualización de notas no le aparece que usted ha terminado sino que solamente le aparece con el 40% y la envía y la envía a las demás pero aún así no le aumenta el porcentaje oiga voy a hacer eso entonces si porque si al envío tendría que actualizar tendría que vamos a poner en contacto con ellos entonces ok está bien perfecto entonces otra preguntita le está dando donde dice enviar porque si no le da ahí enviar quizás por eso y de ahí le da siguiente le dio enviar y después siguiente Michael si que lo enviar como que eso no me lo he percatado quizás si pero asegúrese que le parezcan ver que ella la hizo y que tarea trabajó Michael ahorita en en de este que vamos de hacer ahorita de ontely also y them sería de la última de este ahorita solo para ver si yo creo tícher yo creo que él toma como tareas los ejercicios que usted acaba de mandar los links creo yo porque dice que de la del último eso también estaba sospechoso no sé porque no decir que la que acaba de poner usted del del content entonces es el ejercicio que no Michael se tiene que entrar a la plataforma Michael esos links que acaba mandando en el whatsapp son aparte eso no es relacionado a la plataforma esos son muy aparte de la clase pero lo que tiene que revisar Michael es si usted tiene que entrar con su usuario y con la contraseña que me le dieron verdad del correo que le enviaron a la plataforma donde está el manual y todo eso verdad ok ya le voy entendiendo porque acá de ahí se sale y va al brochure y le va a dar en curso luego que le den curso le van a aparecer las secciones y le va a dar en sección 1 le va a desplegar esta unidad 1 y le va a dar clic aquí luego le van a aparecer las tareas tarea 1 tarea 2 tarea 3 tarea 4 y tarea 5 en el caso de esta tarea 1 la hice me saqué el 2020 en esta tarea 2 esta no le he hecho la tarea 3 y ya la hice me dio 2020 también ah entonces me he hecho la 2 la 4 y la 5 entonces solamente me he hecho la 1 y la 3 por eso le 40 por 100 ok ok perfecto gracias bueno otra preguntita chicos compañero michael la michael compañero michael la la 4 y la 5 ya están subidas en whatsapp que son las que le pueden dar problemas más problemas por así decirle porque son las que vimos ayer verdad teacher si así es ya ya sé cuáles son si es cierto para que se pueda tomar referencia también sí y tiene que escribirlas no las vaya a copiar y pegar porque no le va a funcionar tiene que escribirlas ok muy bien muchas gracias ok excelente chicos ok what time is it guys it's time to sleep time to sleep guys for you guys yo voy a pasar notas ok perfect thank you so much and have a nice dreams guys and i see you in next week have a nice have a nice weekend have a nice weekend also right bye 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 and take care bye bye good night everybody good night teacher good night teacher good night good night teacher good night Rachel have a nice rinse thank you you're welcome good night maritza excelente thank you so much good night good night Anna Victoria bye bye thank you